Usted habla en el capítulo, bueno tú Jaime, hablas en el capítulo 48 de ese incidente que se produce en el palacio de Maribén cuando está el rey emérito junto a su hijo, junto a sus nietas, junto a la propia Leticia de vacaciones y de golpe y porrazo Leticia se marcha dejando a sus hijas allí, dejando plantado al príncipe y dejando plantado también a su suegro. Ahí se produce una palabra clave en todo el libro que es la palabra que surge por primera vez, divorciate. Sí, es que soy yo de pronto, se ve que hubo mares como montaña, verano de 2013, con soy yo de Juan Carlos gritarle a Felipe, se ve en una conversación, divorciate. Entonces Leticia desaparece, deja plantado a sus hijas, a su padre, a su suegro, a su marido y se marcha. ¿A dónde? Pienso que estaba esperando en el Jaime del Burgo, pienso que llamó a alguien para que le recogiera. No se supo dónde fue ni cuánto tiempo. Fíjense, ha habido en el libro, yo publico una foto en 2011, se casó en 2004, 2011 en Nueva York, con Jaime del Burgo. Estaba en Nueva York, no estaba en Toledo ni en Barcelona, en Nueva York. Es decir, Leticia se ha movido con una libertad absoluta que quizás es el responsable, Felipe. Es decir, yo estoy casado y Carmen puede que vaya a ver a una amiga, pero no se va diez días a un sitio en que yo lo meto, lógicamente. O en medio de las vacaciones, ¿no? Claro, por un mínimo de dignidad personal, personal no profesional. Entonces, ahí el rey emérito le dice a su hijo directamente que se divorcie. Se oyó, divorciate, fuera palabra. Porque lógicamente eso es un desaire a la familia y una falta de educación. Y el rey emérito tendría que sufrir mucho viendo a su hijo que no pintaba nada en el matrimonio. Y doña Sofía, ¿para qué te cuento? ¿Cuál es su hijo preferido? Felipe ha estado muchísimo muy enmadrado. Felipe, tengo que romper una lanza a su favor. Felipe ha sufrido muchísimo, pero tiene encaje. Piensa que él fue el único hijo que se quedó solo con sus padres cuando la hermana Cristina se fue a Barcelona y Elena se casa. Y él se queda viviendo con sus padres, que no es un matrimonio ejemplar, sino un matrimonio mal avenido. Entonces, este chico se ha quedado ahí sufriendo, sufriendo, viendo la relación de sus padres cuando él ha querido siempre a su madre. Su madre ha llegado a decir públicamente, es que yo estoy enamorada de mi hijo. Entonces, la Sofía debe estar sufriendo muchísimo. El tema este, que es muy gordo, que es gravísimo, aunque la prensa española mira para otro lado y no pasa nada, que para eso estamos todos contentos. Pues es gravísimo, esto no sé cómo terminará. Pero esto tiene que tener un final, tiene que tener un arreglo, tiene que tener una decisión que hay que tomar. Porque no puede ser como si no pasara nada, habiendo pasado tanto y tan grave. Usted también habla, tú hablas, Jaime, de la relación entre nuera y suegra. Directamente no se tolera. Y hay un hecho que es muy llamativo, lo que pasa en Mallorca. En la puerta de la catedral. Domingo resurreció. 2018 me parece, fue ese año 2018. Además, una cosa que yo, no lo que pasó, sino por qué pasó. Es decir, si yo de pronto me encuentro con una persona con la que tengo una relación, pero pienso que es un cabrón, de pronto me enfrento a él. ¿Por qué de pronto Leticia se enfrenta a su suegra, que no ha hecho nada más que ayudarla desde el primer momento? Después de una entrevista que yo le hice a doña Sofía, le dije, si sus hijos deciden casarse con quien no les gusta, pues va a ser su hostitud, ayudarles para que el matrimonio funcione. ¿Qué es lo que hizo doña Sofía desde el primer momento? No le gustó el matrimonio, hasta después de que don Juan Carlos, cuando Felipe les comunica que se va a casar con Leticia, don Juan Carlos hizo una frase que ahora parece que es premonitoria. Te vas a cargar la monarquía. Eso lo dijo textualmente. Entonces, lo que pasó en Mallorca, aquel domingo de resurrección, es que doña Sofía, había estado toda la familia, y después de la función religiosa, salen a la puerta de la cátedra y doña Sofía quiere fotografiarse con sus nietas. Y cuando está intentando colocar a la nieta y los fotógrafos están enfrente, sale Leticia como una base, se interpone entre la reina y los fotógrafos, y dice, ¿a quién se hace fotografía? Entonces, doña Sofía no entendía el porqué. Y ahí incluso, fíjate, Leonor, es una niña que a tu punto de vista dice, ¡oh, es un encanto, es una maravilla la futura reina! Bueno, la futura reina no, hoy es felicidad de Asturias. Futura, para que usted sabe, dentro de 30 años. Entonces, tenía la mano puesta doña Sofía en el hombro. Y Leonor, cosa que te has que arrepentirte, hizo un gesto de rechazar la mano de su abuela. ¿Ese gesto por qué usted qué lo hace? ¿Por miedo a su madre o por rechazo a la abuela? Yo creo que está muy educada por su madre. Yo creo que su madre es la actriz gobernante de la vida de sus hijas. Pero aquí no me gustó. Usted me acuerdo, la única persona, atención, que defiende a doña Sofía, la única, es don Juan Carlos. Porque Felipe intentó mediar diciendo, bueno, esto no se puede, cuando Juan Carlos dijo, esto no se puede tolerar. Felipe intentó poner paz en una situación pública, notoria y remitida en directo. Cosa que nadie, yo me gustó. ¿Qué tendrá Leticia contra su suegra? ¿Qué ha intentado ayudarla? Ha intentado ayudar en todo momento, en todo momento, mirando para otro sitio, siendo amable, siendo cariñosa, soportando todo y por la vez. ¿Por qué? ¿Por qué aquella cosa pública? No se sabrá nunca. Son esas cosas que de pronto, algo está dentro de ti. ¿Qué se parece la reina Sofía a la reina Leticia? ¿Se parece en el... No, en nada. En nada. No saben de por sus orígenes, que eso cada cual nace de quien nace. Doña Sofía de familias reales. Leticia es nieta de un taxista. Bueno, cada cual, pero eso es lo de menos. Pero pasada de la Sofía, ha tenido siempre un comportamiento. Es una sufrida esposa, ¿cierto? Es público notorio. Yo no estoy desvelando aquí nada. Todo el mundo sabe el sufrimiento y los engaños que ha sufrido por las aventuras de don Juan Carlos. Que fíjate que en una entrevista que yo hice a la reina Victoria Eugenia, en su exilio de Lausanne, que era la abuela de Felipe, me empezó a contar lo que ella había sufrido con su matrimonio con Alfonso XIII. Que la hizo sufrir enormemente, que llenó Madrid de bastardos. Y entonces, de pronto, después se venía que dice, es como mi nieto, Juan Carlos, genéticamente borbón. Ella, la palabra genética, quiso decir que son polladores. Hace ese principio, pero dijo esa frase de la reina, que yo la digo cuando, yo digo muchas veces, para no entrar en interioridades ni nada. Digo, no, es genéticamente borbón. Hay quien lo entiende y hay quien no quiere entenderlo. La palabra genéticamente borbón. En cambio, Felipe es griego, no es borbón. ¿Y Leticia genéticamente cómo sería? ¿Quién? ¿Leticia? ¿Cómo sería genéticamente? Si don Juan Carlos genéticamente borbón, ¿cómo sería Leticia genéticamente? Siguiendo esa formulación. Es que es muy difícil. Fulobuterino, es que no sé, es que no sé. A lo mejor como Isabel II. Como Isabel II, sí. Es que no lo entiendo, pero lo de genéticamente borbón es fantástico. Es decir, una palabra sin entrar en profundidades ni grosería, que no me gusta decirlo. Si he dicho alguna, perdón.